Copiar y pegar, que es una práctica muy común entre los estudiantes, se debe en muchas ocasiones a las deficiencias en la redacción, el estrés, la falta de tiempo y la falta de interés para investigar el tema que le dejaron de tarea. Por eso, expertos de la compañía Turnitin, que dicta asesorías estudiantiles en muchos países, recomienda que cuando esté bloqueado mentalmente comience a escribir una parte pequeña, aunque después tenga que cambiarla, ya que eso ayudará a que las ideas empiecen a fluir. No trate de escribir una tarea completa de una sola vez, mejor divídala en secciones. Dividir en partes manejables le hará menos tediosa la tarea. No posponga las tareas pequeñas, sino complételas de inmediato, ya que eso lo estimula a abordar las tareas más grandes. Identifique sus condiciones óptimas de estudio, saber cuándo, cómo y en qué circunstancias trabaja mejor lo convertirá en un estudiante más eficiente y efectivo. Además, vea si es de los que necesitas silencio total para concentrarse o si la música de fondo le ayuda. Acuda al ambiente más propicio. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.